Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar la tarde entera Mientras buena lluvia cae afuera Con voz desnuda el viejo piensa Porque coinciden en su ventana No pensábamos los jóvenes así Cuanto lleno de problemas de vivienda Vivíamos ya llegados Con nuestros familiares Conventando miserables coaxas En los conventillos Nunca soñamos que lograríamos Con la unidad, la movilización y la lucha Conseguir este espacio único en la comuna Y también en el área mesoponital La población de La Negua Tiene mucho que decir Porque hemos ya lo han dicho Y hemos vivido Luchando por mejorar nuestras condiciones de vida Nuestra población es una de las mejores equipadas de la comuna Tenemos dos jardines infantiles Tenemos la barroquia La escuela Tenemos el consultorio Tenemos hasta un banco del Estado Y los bomberos Y los bomberos Obra especialmente Del padre Maroto Que cuando preocupaban los hermanos cristianos Por el hecho de que se quemaban aquí las casas Ya que de madera que recién teníamos Cuando llegamos Que se quemaban en grupo Entonces el padre Maroto Inmediatamente se volvió De armar un grupo De voluntarios de la patria Que trataron de evitar Esta situación tan dramática Que nos afectaba Nos ha dado buen resultado El estar siempre entendidos Con nuestros hermanos cristianos Siempre nos hemos distinguido Los luchadores sociales Por mantener esta unidad Porque si todos queremos Vivir mejor en esta tierra Hagámoslo Nos llevamos juntos Para vivir mejor Y allá Allá En su justo derecho Los hermanos que quieran Vivir también Mejor Más allá Muchos de los dirigentes Muchos de los dirigentes De la época Ya no están Los han sido el tiempo Pero aquellos que todavía Resistimos al tiempo Seguiremos luchando Junto a la juventud Para lograr Lo que siempre ha sido Nuestro norte Mejorar Nuestras condiciones de vida Como ya se ha dicho Con el triunfo De la nueva mayoría Nuevo gobierno Que se vecina Lograremos Mejorar Las condiciones De funcionamiento De nuestro consultorio Queremos que haya Más médicos Mejor en medicamentos Queremos que se construya Un nuevo consultorio Para el sector Uno Queremos defender Nuestra escuela Queremos en suma Vivir cada vez mejor Lejarle a nuestros hijos Una vida digna Para eso Nos lo hemos sacrificado Para eso Vivimos en tantas condiciones Y nos alegramos Y gracias compañeros Por permitir Que hable En nombre De aquellos jóvenes De ayer Felicitando La unidad La movilización Y la lucha De los jóvenes De hoy De los jóvenes De los jóvenes De los jóvenes ¡Gracias!